Estilócrata, bienvenido a Estilocracia. Japón es una de las naciones que debido a sus hábitos y costumbres es longeva, organizada y armoniosa en toda sociedad. Por esta razón, hoy en Estilocracia, te traemos 7 hábitos de la cultura japonesa que practican durante su vida y alimentación para mejorar su salud y forma de vida. No te olvides darle like. 1. El honor y el compromiso. En Japón no está bien visto faltar a la palabra. Históricamente, ha habido casos donde el perder su propio orgullo les ha costado la vida. Por eso, hoy mismo, cuando se trata de asuntos laborales o familiares, dar tu palabra es un vínculo irrompible que debe cumplirse. 2. Puntualidad. Para los japoneses, el tiempo es esencial. Y así, como no desean perderlo, tampoco se permiten desperdiciar el de otros. La puntualidad es una regla inquebrantable de su cultura. 3. El apetito. En Japón, se tiene la costumbre de solo comer hasta que uno sienta un 80% lleno. Esto asegura que no se consumirá de más y que uno se aleja de la glotonería y gula de comer hasta que nuestro cuerpo ya no aguante más. Esto te ayudará a mantener una buena salud y un buen peso. 4. Comunidad. El japonés expresa un respeto enorme por su entorno, ya sea usando mascarillas cuando está enfermo para no contagiar o incluso manteniendo silencio en el transporte público para no molestar al de al lado. Puede parecer exagerado, pero la idea colectiva del japonés es más fuerte que la individual. Hay un cuidado mutuo. 5. Implicación en el trabajo. Más allá del sueldo, bonos o reconocimientos, los japoneses suelen pasar más horas en el trabajo que las legalmente requeridas. Ser tantos les ha enseñado a aplicarse al 100% en su especialidad para destacar y cumplir con sus obligaciones. 6. Disciplina. Las artes marciales, por ejemplo, no son una actividad fácil de aprender, pero si por algo destaca el país nipón es por la inquebrantable disciplina de su gente. Aprender, para ellos, no tiene que ver con suerte o gusto, sino con repetición constante hasta alcanzar la perfección. 7. Amor propio. Después de ser el único país en el mundo atacado por bombas nucleares y ser víctima de incontables desastres naturales como tsunamis y terremotos, los japoneses siguen siendo uno de los países más prósperos del planeta. Esto se debe a su orgullo como país y amor propio. Estilócrata. Estos son los hábitos de disciplina japonesa que debes aprender para vivir de mejor manera, tanto contigo como con los demás. Dinos qué piensas en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Gracias. Al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.